Hey guys chicas, estamos aquí en Nuevo Gameplay comentado de Gears of War 4 Y bueno chicos, estamos aquí en lo que vendrá siendo Rey de la Colina en el mapa de Reliquia Y pues bueno, vamos a intentar sacarnos una buena partida antes que nada Y pues vamos a primero empezar llegando un poquito por la espalda Ojo eh, que alguien se quiere meterle al anillo, pues yo solamente llego y boom, ahí está, tómala, cómetelo eh Ahí está perro, ahora se le decía, ah fuck, la fallé, la fallé, la fallé, yo la cagué, yo la cagué No tenía por qué haber sacado la granada, la quería poner ahí para que nadie se metiera Pero pues, hay excepciones, que no sé vocalizar, venga ya Muy bien equipo, ahí lo llevan, 30 segundos para que se acabe el anillo, que se me va el nombre Aquí tenemos otro men, ahí lo llevas, ahí llevamos a uno, aquí viene el otro, mira, ya lo viste, ya lo viste Aquí está, aquí está, aquí está, lo tengo, lo tengo, lo tengo, no, 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 fuck, la fallé, la fallé, la fallé Aquí viene el otro, la esponjeamos ahí, ah, maldición, Oscar, Oscar geo, Oscar geo, Oscar geo Vaya nombre, bueno, no me voy a quejar, literalmente no me puedo quejar aquí, vamos allá, vamos, vamos Olviden eso, vamos allá, venga, vaya, vaya, pero que tenemos aquí, un camperuso eh, aquí la llevas Madre mía, no, 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 compañero Ah, es en serio, no, 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 o sea, no, 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 tú mismo, tú mismo o misma viste Cómo le metí dos tiros y me los esponjeó, y bien que les di, porque hasta salió el petróleo ese Pero no le maté, no, 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 nada, mira, aquí tenemos al otro, mira Este para que veas si lo voy a matar, totalmente, porque estoy todo, no, no, padre, la cagué, la cagué, la cagué No sé si se estén dando cuenta de que mis videos últimamente están siendo un poquito más largos O bueno, o sea, en especial los de Rainbow, porque los de Rainbow los pongo larguitos ¿Para qué? Para que, pues así como que se pongan más en lo que vendría siendo la historia Bueno, en la partida así, para que se metan más en la partida y se sientan identificados así, ¿no? Pero bueno, eh, ¿por qué quiero hacer esto? Porque también pues quiero curiosear para ver si les gusta más No comenté haciendo los videos cortos o los videos largos, así que este video lo voy a hacer bastante corto Va a ser de dos minutos y pico Ok, me acaban de matar, eh, no hay ningún tipo de problema porque acabamos de ganar la partida gracias a mi equipo Y quedé en jugador más valioso, MVP, madre mía, eso estuvo bastante, pero bastante bien Así que bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado el video de acá abajo Me denle un like y también suscríbete al canal para más contenido como este Así que ahora sí, nada más que decir, me despido ya, adiós